Parece que la pelea entre Rihanna y Katy Perry tiene solución. Las cantantes han decidido poner punto y final a esta situación y volver a ser grandes amigas. El conflicto ocurrió hace unas semanas, cuando Katy Perry declaró en una revista inglesa que había intentado salvar a Rihanna de las malas influencias. Estas palabras no sentaron nada bien a la de Barbados, que respondió a Perry diciendo que no necesitaba la ayuda de nadie y tampoco tenían que salvarla de nada. Según una fuente cercana, las cantantes solucionaron hace unos días el conflicto, ya que no van a dejar que una pequeña discusión rompa su bonita amistad. Una relación de varios años, que parece que va a continuar. Y es que Katy Perry es un gran apoyo para Rihanna. La cantante de Barbados necesita los consejos de su amiga, después de unas semanas de excesos y escándalos continuos. Además, para demostrar que su gran amistad ha vuelto, Rihanna quiso acompañar a Katy Perry en el prelanzamiento de su nuevo disco. Sin duda, un muy buen detalle.